Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la nación y cuando la asumió diciendo en su primer mensaje que los derechos humanos iban a ser el centro del accionar de su política una afirmación que muchos tomaron como una afirmación más pero que los hechos demostraron que era una realidad así como también era una realidad su frase de que no había llegado a la casa de gobierno para dejar los principios en la puerta Esa política reparatoria es lo que emprendió Néstor Kirchner y continúa hoy nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner Parte de mi vida se convirtió en una mujer que creció, creció, creció tuvo una familia estupenda Bueno, quién no va a decir que su familia es estupenda pero la mía fue estupenda en el mejor sentido de la palabra una familia entera, permanente que en la mejor época de su vida empezó a enfrentar las realidades que la vida le estaba deparando y pasó y en este momento estamos tratando de recuperar si no el pasado, que eso no es posible lo que nos dejó el pasado de bueno como para ver el país que podemos tener y lo digo con toda seguridad a mí, Cristina y Néstor me hizo ver que ahora yo podía creer en la vida Ayer pasó que en nombre de la paz unos dicen que no hay que crear el Estado de Palestina y en nombre de la paz nosotros decimos que sí hay que crear el Estado de Palestina o sea, podemos entender muchas cosas también como derechos humanos y derechos humanos como política de Estado si no la defienden los jóvenes no la constitución del 49 que ya obviamente pasó pero evidentemente todavía le faltan algunas cosas que tenía la del 49 pero si no defienden la política de derechos humanos como política de Estado los jóvenes estamos estrictos para nosotros los derechos humanos eran algo que no sé había cosas más importantes estaban implícitos tampoco era que los despreciáramos sino que estaban metidos dentro de ese combate político a todo o nada donde nosotros queríamos una sociedad más justa estábamos de acuerdo con las tres banderas en mi caso del peronismo histórica pero bueno queríamos hacer la patria socialista hoy estamos viviendo una época esplendorosa a mí me gustaría ser joven ahora sé que es menos épico menos epopecia nosotros tuvimos nos tocó vivir en una época que no se va a volver a repetir por suerte y por desgracia pero más por suerte porque fue una época muy dura estoy convencido de que en la Argentina cuando se juntan los jóvenes y los trabajadores se producen las inolvidables revoluciones de pese a quien le pese y le guste a quien no le guste y que hoy en la Argentina está pasando eso hoy en la Argentina muchos trabajadores desocupados están convirtiéndose nuevamente en trabajadores en la única clase de hombres de las que me hablaba Juan y Eva Perón y porque la juventud argentina tomó como propia aquellas banderas históricas del pedanismo y las está llevando adelante gracias 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 por ver el video.